Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en que voy a tratar un juego que... Bueno, voy a empezar por la versión que yo probé, que es la versión Spectrum del mismo. La versión es en concreto esta. Phantomas 2, Emilio Salgueiro. Un juego que fue realizado a la par, en cierta manera, fue realizado a la par con el 1. ¿Por qué? Porque el 1 lo hizo Enric Cervera, eso nos lo comentó en el mundo del Spectrum, y era Emilio Salgueiro, por lo menos recuerdo, su amigo. Hicieron un juego y el otro a la par. Finalmente, los dos fueron de la misma saga, en este caso la saga Phantomas. Y bueno, en este, la historia trataba un poco de que te enfrentabas al conde Drácula, en unas historias así, ¿vale? En todo caso, hay que decir que nunca me gustó demasiado Phantomas 2. Lo reconozco, ¿eh? Versión Spectrum, la original que jugué, era un juego que vi tarde. Vi cuando ya había salido... Ya había visto muchos otros juegos de este palo, ¿no? Había visto, pues, el Profanation, había visto su primera parte, en fin, había visto muchos. Bueno, de hecho, ahora he caído en el hoyo. La cosa más cutre, caer en el hoyo, ¿vale? Morir miserablemente. Que era una de las cosas que tenía este juego. Si te caías en el hoyo, estabas acabado, ¿no? Y, bueno, era el típico juego del estilo, del habitual estilo de juego inglés, de plataformas, y además por este Willy, Mike Miner y otros, ¿no? Y eso era un poco este juego, ¿vale? Quizá, pues, sí que veíamos alguna que era un poquito mejor. Quizá, quizá sí, era un poquito mejor que el Phantomas 1. Aunque ya os digo que no eran ni siquiera del mismo programador, ¿vale? Con lo cual, no es que estuvieran trabajando juntos en el juego, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero bueno, y aquí lo veis, los dos saltos habituales en juegos de este tipo. Salto largo, digamos, a alto, es alto-bajo, que lo podemos definir. Al contrario, bueno, aquí tenemos energía. Al contrario, juegos como Manic Miner y otras historias, ¿vale? Luego puedes conseguir vidas y cosas que te ayudan a avanzar. Destacar que siempre había como metas intermedias, ¿no? Metas intermedias me refiero que tenías que conseguir unas llaves, para abrir ciertas cosas, etcétera, etcétera. Submisiones, que bueno, eso, los que conocéis al juego, lo sabéis de sobras, ¿no? Pero ahora voy a ir a la cuestión, que es hablar del remake que ha salido recientemente para Amstrad CPC, que es absolutamente colorista, no tiene nada que ver con la versión, esta versión que habéis visto de Spectrum, que es la que yo jugué. Y vamos a ver de qué trataba, vamos a ver cómo luce la versión actual, ¿vale? Que es, a fin de cuentas, lo que os quería traer. El juego, pues es un cañón, no ha sido, si no recuerdo mal, el programador, pero bueno, ahora lo veremos con detalles. Lo voy a poner, lo voy a poner, que lo tengo por aquí. Es la versión remake del juego, ¿vale? Yo os lo vuelvo a poner, ya tenemos nuestro emulador, el habitual cat. Hacemos un, vemos que tenemos la posibilidad de ponerlo en castellano y en inglés, lo ponemos en castellano, ¿no? Ya que estamos, Antomas 2, Español, venga, y vamos para adelante. A ver qué tal luce, ¿verdad? Ya lo veis, Antomas 2.0, una planta de presentación muy chula. Vale, paquete soft, voy a ver si la música igual está un poquín fuerte, aunque es buena, pero vamos a bajarla un poquito, para que se oiga la voz. Ahí la tenemos, vale. Pues es lo que os decía, programación, músicas ante un cañón y gráficos de Jordi Sureda. Y vamos a ver, opciones, lo primero, redefinir teclas, izquierda, derecha, arriba, y ya está. Izquierda, derecha y arriba. No tenemos, parece, por lo que, salvo que me equivoque, no tenemos la opción de salto alto y salto bajo, ¿vale? Hay un sonido en modo 2.0, sonido clásico, pondremos el 2.0, y le damos al espacio, y vamos a verlo. Como veis, gráficamente, pues ya estamos viendo algunas mejorías evidentes en esos fondos. También vemos que no hay los parpadeos de la versión de Spectrum. ¿Vale? Hace, o sea, música in-game, obviamente. Me sorprende el tema de que no utilice salto corto y salto alto, la verdad. O sea, esa opción está usada de manera distinta. También vemos que han quitado la barra de energía y han puesto corazones. ¿Vale? Y la verdad, estéticamente, luce muy bien ya. O sea, no hay que ser muy lince para verlo rápidamente, de que estamos ante una versión gráficamente muy superior. Vale, ahí vemos un pollo que me va a dar re-energía. ¡Oh! Muerto, no me dio tiempo. Bueno, vamos otra vez. Recordad que el autor original, Emilio Salgueiro, que os he dicho que tenía... ¡Oh! He muerto. Salvo que... No, he muerto. El autor original, Emilio Salgueiro, falleció, por desgracia. Por eso vais ahí, in memoria, ¿no? Vamos a ver. Ahí vamos. Salto. Hay que ajustar bien el salto. Pero aquí hay una cosa que distinta también a la versión original, que es que la versión original, en pleno salto, no podrías dirigir la dirección, cambiarla. Aquí puedes, ¿no? Esa es una gran diferencia respecto también a la versión original, de Spectrum, por lo menos. Siempre os estoy hablando de la versión Spectrum, que es la que habéis visto que he puesto antes. Y yo, habiendo jugado los dos, la de Spectrum, yo tengo que decir que esta ya de entrada se ve más fácil, o sea, más jugable, de entrada, ¿vale? O sea, la posibilidad de dirigir el salto, ostras, todavía me he pinchado, qué lástima. Muriendo todo el rato en la misma parte, ¿no? También he oído decir que estos son partidas. Primeras partidas, o sea, aquí si me veis, esto en la de Spectrum no podrías hacer esto hacia atrás, no podrías tirar hacia atrás, sería imposible, ¿vale? Eso no se podía hacer en la versión de Spectrum. Una vez saltabas, saltabas. Tu dirección irá inamovible. Aquí han hecho un remake en todos los sentidos, en todas las... O sea, han querido hacer su versión, no una versión clavada en ese sentido, ¿no? Los pinchos estos. Aquí vamos, ahí los pinchos que no me maten ahora. Hombre, es que me estaban comiendo las trampas esas, ¿vale? ¡Au! Vale, ahora he conseguido una vida. Voy a durar un poquito más. Me parece que, como no tengo la llave, eso no lo voy a poder coger, ¿vale? Con lo cual, he perdido una vida tontamente. Voy a enseñaros más pantallas, para yo, si no, si sigo manqueando aquí, no tendrá gracia. Vale. Ahí vamos, hacia arriba. Mirar otro pollo por ahí. Gráficamente, que bien luce, ¿no? El juego. Vale, otra vida. Supongo que ya que se han puesto con el 2, porque nada evita que también la lo hagan con el 1, ¿no? De todas maneras, el juego está reescrito desde cero, me parece. O sea, no han utilizado nada del código original. Vale. Por ahora no estoy consiguiendo nada, ni llaves, ni nada. Estoy manqueando duramente. Pero, bueno, la cosa es que os quería enseñar algunas pantallas más. Ahí ya veis, esto es una muerte absolutamente dinámica, ¿no? Caerte en un hueco y ya no poder salir. En fin. Ahora voy a probar otra vez. He cogido eso, sigo para adelante. Ahí hay un objeto, vamos a pillarlo. Hay esas portecillas, esas que hay que abrir, pero claro, hay que conseguir las llaves. Como os he dicho, hay las submisiones antes de enfrentarte a Drácula. No es el aquí te pillo, aquí te mato, nunca lo habré dicho. No sé, yo considero eso, que hacer un remake tiene muchos peligros, ¿no? Hacerlo demasiado parecido puede ser criticado. Hacerlo, en este caso, lo han intentado hacer, yo entiendo, más amigable, más jugable, ¿vale? Que quizá alguno de los fallos de Profanation, ¿qué digo Profanation? De este, del Phantom Mass 2 original, era su dificultad también, al igual que el Profanation, endiablada. Entonces, hacerlo más asequible para el jugador medio, no lo veo para nada un fallo, ¿vale? Aquí necesito la llave, yo la llevo, no puedo hacer nada, voy a morir, prontito. Yo considero que eso está bien. También hay que destacar que tiene una edición física, una edición física en dos formatos, el formato estándar, de toda la vida, creado por Star, ¿vale? Y que está disponible en mataranet.net, y luego una edición insane, una especie de edición de lujo, que podéis encontrar, me parecía, hay que contactar con otra, no sé si al autor, o eso, ya os lo pondré, toda la información, en el enlace, abajo del cajetín, como se diría, que es una edición brutal, hay ya varios unboxings, disponibles en internet, para que les echéis un vistazo, ¿vale? Pero tenéis esas dos opciones, y el juego es descargable, totalmente gratuito, desde la web, que también tenéis debajo, en el enlace, ¿vale? Ya veis, aquí estoy llegando a un sitio, pero, como no tengo llave en el, pues no puedo abrir nada, aquí tampoco, ¿dónde están las llaves? Ahí está el tema, que hay que buscarlas, pero bueno, como os estoy enseñando pantallas, más o menos, no estoy jugando, precisamente, para acabarlo, y ya os digo que, también os digo que, la versión original, la de Spectrum, aquí no llegaba, ni de coña, o sea, ni de coña, llegaba a muchas pantallas, pero era extremadamente dura, con lo cual, esta, la jugabilidad, la ha hecho mucho más asequible, ya de entrada, ¿no? Y bueno, primer título que han hecho, para el sistema, de Suba, que hombre, la verdad es que está, a un nivel, realmente bueno, ¿no? Veremos que, que nos depara, supongo que una vez, ya han empezado, no se quedará aquí la cosa, y caerán más, más huevos, al, al sistema de Alan, Sugar, y bueno, eso, ojalá, también se animaran, a hacer algo para Spectrum, ¿por qué no? en algún momento, veis aquí hay una de estas puertas, pero como no consigo, en las heves todavía, de abrir ningún camino, pues estoy banqueando, pero bueno, como buen juego, plataformas, saltos ajustados, muy, muy, muy clásicos, en el sistema, en el Spectrum, en el Amstrad, tenemos buena muestra, de estos tipos de juegos, bueno, es lo que se llama, el típico platform, o plataformas ingleses, que estamos tan acostumbrados, a ver, pues, siempre, bueno, nos atrenan, a los, a los jugadores, ¿no? fans del Spectrum, y del, de los 8 bits, de esta época, ¿no? mira, ahí tenemos una llave, hombre, por fin, hombre, ya tengo una llave, por fin tengo una llave, madre mía, ¡hala! y no la voy a poder usar, porque estoy banqueando, o sea que, aquí no puedo hacer nada, a ver si consigo, ¡oh! no me ha dado tiempo, dirá por, bueno, como veis, el, el juego, pues eso, es una interpretación, que, no veo nada mal, en ese sentido, es más jugable, y más amigable, que el original, mira, aquí tenéis los sonidos, más parecidos, al original, ¿no? pero, pero, hombre, lo prefiero, la música, no lo voy a negar, pero, bueno, ya habéis visto, mis primeras, han sido primeras partidas, un juego que, la versión, sin duda, está muy bien, que, que como remake, intenta salirse un poco, de hacer un calco, que quizá, es lo más lógico, porque, si quieres hacer un remake, de un juego, y hacerse igual, sería una estupidez, en el fondo, al menos, y menos, para el mismo sistema, ¿no? sería un sinsentido, ¿no? y creo que aquí, han hecho muy bien, intentando cambiar el tema, en fin, poco más puedo decir, primeras partidas, primeras impresiones, bueno, un buen título, para el sistema, para el Amstrad CPC, con cambios, interesantes, en ese sentido, más los que haya, porque, seguramente haya más, pero, claro, no he llegado mucho más lejos, tampoco puedo hacer un análisis, porque, esto no es un análisis, casi, se podría decir, que es un preview, y nada, si queréis saber más, tenéis un directo, realmente, reciente, realizado por Juanje, con, con, con la colaboración, de Chema, en el canal de Juanje, os dejaré, también, el enlace, en el, aquí debajo, que, allí podréis ver, cómo se hizo, y todo, todo lo, todo lo, referente al título, en fin, Phantom As 2.0, hasta aquí llega, espero, que os haya gustado, y que, os interese, darle un tiento, y nada, nos vemos pronto, un saludo, chao. ¡Gracias!